Hola cabezones, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo con nuestro parque acuático Cabeza Mojada Que me decíais, oye, ¿puedes poner para este tipo de atracciones en vez de estas pedazos rampas como la que he hecho aquí? Y ese que parecía que se iba a salir Pues la escalera que va hacia arriba, que con el control y el shift seguramente pueda La escalera que va hacia arriba creo que es Es aquí, no, dentro de las atracciones, ¿verdad? En piscina, en esta de acá, ¿no? ¿Aquí? No, no está aquí lo que busco Pues... no está aquí la escalera vertical que yo busco ¿Estará entonces aquí en los adornos? No, no debería, tendría que estar en la atracción de piscina, ¿verdad? Me quiere sonar de que estaba aquí Que se parece mucho a este Pues he venido aquí directamente a buscarla No sé por qué recordaba yo que estaba ahí Aquí tenemos las sombrillas, lo de las piscinas Aquí está, es esta Puede ser esta, esta es Claro, sería poner aquí una Y tirar hacia arriba, ¿no? ¿Hable? No, control shift, ¿no? Si pongo una en la siguiente me deja ponerla con control arriba No No, tendría que hacerla Vale, 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 vale A ver, vamos a eliminar eso que tenemos lo primero Y subir para arriba que suena un montón esa atracción Ya se hizo de noche En cuanto te despistas medio segundo, ¿eh? A ver, vamos a quitar No, eso no Esto Hola, sí Se me abre esto Pero no es esto lo que yo quiero Como suena de repente el agua todo fuerte Podemos poner la escala de este lado Era por probarla tirando hacia arriba Es como cuando lo de la rampa En vez de con el control y el shift Simplemente arrastrando hacia arriba Arrastrando hacia arriba con el ratón y para adelante Sería Turu, 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 turu En atracciones Aquí en piscina Hemos dicho Aquí con este de aquí Y poniéndose hacia arriba Pum La podríamos poner hasta ahí arriba Quitándola que ya tenemos Pero no quiero hacer que toda esa gente se caiga Que haya ahí una buena cola Pero sí, bueno Quedaría mucho más Más curioso que tener esa rampa de ahí Pero te voy a ponerlo así Para que no se construya Eso es Pues lo voy a hacer Me decís ¿Por qué no cierras el parque? ¿Cuándo haces esto? Y digo Ah, masoquista perdido Vamos a ver En cam No, esto sería aquí ¿Verdad? Y si yo No quiero seleccionar Correcto Quiero quitar esto Buah, pobre gente Toda esta gente de aquí Voy a poner la escalera esa A ver si tampoco puedo quitar esta de aquí Sí Voy a quitar la escalera esta La rampa Es que no es una escalera Es una rampa Vaya rampa aquí Encima me ha tocado hacer aquí Todo esto así feo Lo vamos a dejar quitado Pobrecitos Los flotantes Vale, estos que están fuera Ahora los vuelvo a meter Ahora los vuelvo a meter ¿Qué? 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 Cerrando esto de aquí Puedo cogerlos ¿Cómo suena el agua tú? A ver, esta personita Eso es Desde aquí Venga, aquí te invitamos a la piscina Perdido Desperdido Tú Desperdido Tú Desperdido también Y tú que eres el que me queda Y esta gente sigue haciendo la cola ahí en el aire Y ya se han caído para abajo Ya se han caído para abajo Vamos a poner la La escalera aquí vamos a poner Esa vertical Hemos dicho que está aquí Y aquí Y esto Tiramos hacia arriba No veo Aquí ¿Cómo que no me deja? ¿Por qué? ¿Y si la pongo más a la izquierda? Sí Ahí, ahora sí que me deja Y la gente puede subir por ahí Hasta arriba del todo Mejor que las rampas Como Bueno, aquí sí que habría que poner A lo mejor un poquito de rampa Por la forma que tiene esto de aquí Que habría que subir desde aquí Desde esta lateral Hasta esta altura más o menos Y luego ya a lo otro Pero bueno A ver Me toca poner el suelo Vamos a poner el suelo Donde lo he quitado aquí antes Este 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 Y ya estaría Ya estaría Ya estaría Ya estaría Otra cosa más Sombros especiales Ahora se acaba de averiar ¡Uy! Sombros espaciales averiados Esto está llenísimo de gente Es que entra una barbaridad De gente por allí Y por aquí abajo Otra tanta Ya se han desbugueado Ahora han entrado Otro montón de gente Ni dan mal La piscina pequeña funciona Lo que no veo es nadie pasando por aquí Que es lógico Es totalmente lógico Un niño en las saunas Dime tú lo que hace la niñita Esta que sale por aquí ahora Ella solita en las saunas Y esa agua hay Que no hace pie Mira esa otra Si se le ve que Bueno Eso que no hace pie Me he columpiado yo Mírala Que alto se oye el agua No sé en cuanto te alejas Luego se deja de oír Pero bueno A ver Tendremos que empezar A preparar todo esto De otra manera Algo mejor Y ponerles más cosas Y más Más diversión a esta gente Porque esta piscina de olas Bueno Piscina de olas Por llamarla de alguna manera ¿Empieza a subir ya gente por aquí? Sí Ya empiezan a subir por aquí Se van a marear Pero bueno Sigue entrando gente Que eso es lo que me interesa Y se sigue utilizando Toda esta piscina Que también me interesa Yo creo que ahora Toca agrandar por este lateral No sé exactamente Qué voy a hacer Pero toca agrandar Por este lateral ¿Qué podemos hacer? En atracciones acuáticas Tenemos el buque hinchable Que se puede poner Para que vaya a una piscina Lo podemos poner Como con su piscina Independiente de esta grandota Se puede hacer Se puede hacer ¿Qué más tenemos aquí En atracciones acuáticas? La barrena acuática Una barrena acuática Bueno A ver Vamos a ver si tienen alguna No tienen ninguna Para definida Es que no le da mal al botón ¿Esto qué es? Atracciones acuáticas Ah, vale Esto es para En plan Hacer un lago Y que vayan por encima del agua Unas canoas Unos barcos Unos botes de choque No, no Estas Estas de aquí ¿Tenemos alguno predefinido? Sí Lanzador acuático Destrucción Estela tubular Esto es enorme Por ejemplo Voy a seleccionar este Por verlo Mirar que movida Y hay que ponerle Su propia piscina Que luego eso es otra Su propia piscina O que se una Por aquí Para que se choque con esos Lo podemos también Para rotar Me preguntabais Z y X Z y X Para hacer las rotaciones De la tracción Y ponerlo por aquí Agrandar este trozo De aquí de piscina Ya está Decidido Ya está decidido Vamos a ver Vamos a ir aquí a piscina ¿Estás ayudando? ¿Lo pongo o no lo pongo? Que sí, ponlo ¿Pero qué coño tienes que dudar? Esto, esto Y lo voy a agrandar hasta aquí Ojo Pero sí que caerían dentro Vale, eso es lo que me interesa Que caiga dentro la gente Le agrandamos toda esta zona Un poquito La voy a agrandar también por aquí Ole Y ahora hay que darle acceso A esta tracción Hay que darle acceso A esta tracción Que tiene esto aquí Hostias ¿Dónde tienes toda la entrada tú? Aquí arriba Vale Entonces Todo esto tiene que ser Suelo de este de piscina Y voy a poner una escalera De estas verticales Lo que estaba pensando Es ponerlo así pequeñito solamente Y poner la escalera vertical Esta que me habéis dicho vosotros Ojo Esto me va a dar la vida A la hora de hacer cualquier cosa Sería hacia arriba hasta aquí ¿No? Perfecto O me he pasado No No es que me haya pasado Sino que está mal No, no llega Se entra desde el otro lado justamente Se entra desde este lado justamente Creo Dejarme que lo pruebe A ver Voy a poner esto por aquí Por si tiene que pasar a la gente por aquí Y este de aquí igual Tiene que ser de este tipo de suelo Ya miraré luego a ver Cómo arreglo todo esto Así y así Vale Y a ver si desde este lado Si nos deja unirlo Vamos a probar Desde este lado Ahí está Ahí está Vale Pues entonces vamos a borrar Toda esta otra Seleccionando también esta Me dejaba antes Aquí Y la quitamos entera Vale Pues la gente ya puede utilizar ahora también esto Y por cierto Me gustaba lo de las esquinas redondeadas Así que estas de aquí quedan redondeadas Me mola el rollo este redondeado Y aquí incluso así Y no puedo poner una más Bueno pues así Así está bien O puedo poner esta Así Ahora sí No No me deja hacer lo que yo quiero Me parece bien así Así sí Pues esto lo va a empezar a utilizar la gente Ya ¿Qué falta? Luz Nos falta mucha luz Esta zona está muy iluminada Toda la zona alrededor de las atracciones De iluminación cero Tenemos el poco que se ve aquí arriba Pero esto es muy poco O sea necesitamos poner toda esta zona aquí Luces Pasa que quería ver qué más iba a hacer por aquí A ver si iba a poner alguna cosa más Porque tenemos muchas zonas de andar Que nos están utilizando Por ejemplo Toda esta de al lado del tobogán Igual que esa de enfrente En el fondo No nos está haciendo nada La pudiese quitar toda entera Perfectamente La cuestión es lo de subir Voy a probar aquí A poner este tipo de suelo A ver si puedo subirlo directamente Poniendo el suelo Que eso es lo que no he hecho de prueba Con control y shift No Sí 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 Y luego el ratón Vale Es con el shift Y con el ratón arriba o abajo Y así podríamos poner rampas y demás Y hacia abajo y hacia arriba Anda Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta A ver qué se me va ocurriendo Porque esto está todo improvisado Ya lo sabéis Entonces A ver qué se me va ocurriendo Voy a poner por ejemplo Una luz de piscina ahí abajo Le hace falta una luz de piscina Sí o sí A esto En los accesorios estos de aquí Una lucecita aquí Pum Para que cuando caiga la gente Vea dónde se cae Ni más ni menos Igual que alrededor de toda esta Habría que poner luces Alrededor entera Esta de aquí central Ya va a quedar así En plan de ir poniendo luces Todo alrededor Aunque sean las cuatro esquinas Por ejemplo Una esquina Otra esquina Otra esquina Se oye muy fuerte el agua Me vengo para acá Otra esquina Otra esquina A lo mejor centrales Entrarían un par de ellas más Por ejemplo aquí Incluso tres Por lo que estoy viendo Y quedaría todo esto ya iluminado Pues sí Centrales va a llevar tres Esta esquina Por aquí un poquito Agáchate Por aquí Por aquí Por aquí Y en el esquinazo Aquí al lado de la escalera Llevaría otra Si consigo colocarla Ahí Ahí Y aquí al lado de la escalera Bueno Vamos a ir poniéndole luces a esto Va apareciendo otra cosa Otra cosa aparece Y esa de ahí Otra cosa aparece Incluso de este lado No le he puesto suficientes Por aquí Otra más Por aquí Y entran otras dos Es que sería una aquí Y otra aquí Sí, 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 sí Hostia Es como se ha oscurecido de repente todo ¿Qué pasa? Nos hemos quedado sin luz Ah, está amaneciendo Está amaneciendo Por cierto Esto no lo he abierto Que esto cuenta como atracción Y no lo he abierto Por eso no está entrando nadie Está ahí esperando Que baje la gente en el En el cacharro este Van a ir cayendo los dos aquí Espero que no se den de morros Unos con otros Mirad qué cola hay para subir aquí Mirad, mirad Cómo sube y baja gente Lo que no sé Es para qué sube aquí la gente Para volver a bajar Eso es lo que algo Que no entiendes Aburren de hacer cola O algo así A lo mejor Uy, la cámara Es cuando estás ahí Que te va a tocar A lo mejor son gallinas Que les da miedo Y se dan media vuelta No, no Solo están de paseo Suben y bajan Suben y bajan Bueno Si es donde quieren elegir pasear Yo tampoco os lo voy a impedir No seré yo Quien se lo impida Aquí en nuestro parque acuático Con la piscina pequeña De olas Tenemos la piscina esta Y estaba pensando en poner Otras atracciones Pero como en otro parque Que tan que pagar más Sabes En este tienen por ejemplo La zona esta grandota Con estos Con estas tres atracciones Que son como más grandes Yo que sé Bueno, pues quitarle por aquí Un poco de trozo Igual que Que en esta piscina pequeña Pues añadirle en la piscina pequeña El acceso al tobogán Como más así como para niños Y demás Puede ser una opción Añadir el tobogán este Lo tenía ya abierto Este es del book hinchable Por ejemplo Tenemos por aquí el flotagán Sí, sí Sería poner el book hinchable No sé dónde le he dado Pero no es donde yo quería creo Book hinchable Que es una sola pieza Y ponerlo Pues aquí en una piscina Añadida a esta No sé exactamente ahora dónde Pero en una piscina añadida a esa Incluso rotándolo Dirección a la piscina esa Es que la forma de esta piscina Daos cuenta No le sobra por los dos lados Como me gustaría Entonces lo voy a poner por aquí Y le hacemos una piscina Solo para él Ya está decidido Tú vienes ahí Luego miro para poner árboles Y adornarlo todo un poquillo Vale Eso se viene por ahí Vamos a las piscinas A piscinas Vamos a poner piscina de esta Luego ya miro que redondeo Y que no redondeo Entonces Todo esto es piscina Así Saliendo una unidad Todo esto es piscina Así Incluso un poquito más grande Se la pondría No bueno Porque es realmente Para el tobogán este solamente Entonces Esto iría por aquí Esto iría por aquí Esto iría por aquí Y esto que sea un añadido Por ejemplo Por aquí Por ejemplo Por ahí Como una atracción especial Se me ocurre Y esto hay que abrirlo también ¿Verdad? Así Abierto queda Esto costaba más barato Creo recordar A ver si es así No me acuerdo Donde se miraba Lo del precio Siempre se me olvida Tengo que andar mirándolo siempre Si está abierto Precio de admisión Un euro Bueno Pues ahora tenemos Una nueva atracción Ahora ya va a valer Dos euros Porque la piscina pequeña Pero tienen ya esa atracción Y ya viene gente Entonces suben por el medio Si no me equivoco Y se dejan caer por aquí Por los laterales Es una pichada atracción Pero oye Si a ellos les gusta ¿Quién soy yo para decirle que no? Venga Por aquí Le vamos a añadir Una luz debajo de este Una luz debajo de este Una luz aquí en el lateral Otra por aquí en el lateral Le ponemos un socorrista Por si ocurre algo Un cacho socorrista Le ponemos una ducha Aquí Justo donde es la entrada ¿He bloqueado la entrada? ¿O pueden seguir pasando? He bloqueado la entrada No hay una ducha Les había bloqueado la entrada totalmente Vale Para que puedan salir de la piscina Una escalera por aquí Y una escalera por aquí Y ya Porque a esta gente En el fondo Con esto aquí Esto aquí Y esto aquí Creo que queda más Que perfecto A esta sí que estaba pensando En ponerle un poco más de luz Un par de ellas allí Por aquí por el camino Una entre medias Creo que pueden pasar Aunque haya una entre medias Si siguen pasando Y por aquí arriba Algo parecido En plan En las cuatro esquinas Ponen una lámpara En cada una de las esquinas Por ejemplo Y aquí no le podemos poner adornos Hostia que alto se oye Aquí no podemos ponerle adornos Tipo Que se yo Estaba por aquí una movida Que era la pistola de agua No se puede Aquí el cañón este de agua Este no se puede añadir por aquí No, tiene que ser En este tipo de camino Solo puede ser En este tipo de camino Pues lo ponemos Que se yo Iba a decir Ponerlo aquí arriba Para que la gente Dispare hacia abajo Es una opción No, pero no No es lo que yo buscaba No es lo que yo buscaba Porque lo tenemos por aquí ¿Qué más tenemos? Ataque del tirres Roca del templo Ponerlo por aquí Y darle un ambiente No, porque esto era así Como espacial todo Un volcán por aquí Como que tampoco Espección petrolífera Ah, esto es más tipo este Este se puede meter Nah, pasando Pasando no me convence También haber elegido yo La esta espacial Ideas mías de olla ¿Qué tenemos por aquí Que podamos aprovechar? Algún animalillo Mira, unos arrecifes de estos Que como adornos por aquí Por ejemplo Este por aquí Este por allá Luego le ponemos unos cuantos árboles Por aquí otro arrecife Por aquí otro arrecife De este ponemos uno por aquí Otro por ahí Tenemos encima de varios tamaños Y formas Entonces podemos ir alternando Por aquí otro Por aquí Por aquí Por aquí Ponemos otro Por aquí Justo ahí al final Otro Y le podemos poner unos árboles De estos espaciales Aquí Árboles de estos espaciales Que son los que estábamos poniendo Por todos lados Pues de estos En plan de una trapa No sé qué Por acá Y por acá Tenemos Podemos mezclar No tiene por qué ser solamente Estos espaciales Pero bueno Como le he puesto una temática Así como más espacial De todo Si os dais cuenta Cuanta más árboles pongo yo Más van apareciendo luego Por aquí afuera también Ponerle por ejemplo Eso Este por aquí ¿Qué más había? Esta Una fruta enana de no sé qué Pues por aquí Una fruta enana Por aquí otra fruta enana Tenemos por aquí El helecho payaso Un helecho payaso Ahí en la entrada Otro en este esquinazo Por ejemplo Por ahí Sin que vaya a pegar A ningún lado Otro por aquí Así en medio Otro por aquí Una lila carnívora Y le vamos dando Un airecito distinto a esto El loto de tigre Por ahí un loto de tigre Por aquí en medio De ningún lado Otro loto de tigre Otro aquí al final Otro allí Así un poco aleatorio ¿Qué tenemos por aquí? La novia de Zeus Hidropónica No pega con esto Pero me quedo en ganas De ponerla La parra Cromada hidropónica Esto es más como arbusto Que se puede poner más Es como más chiquinino En un esquinazo así Por aquí Otro por ahí Ese ahí Por ahí más en medio Otro Como más algo más Invasor Vaya Luego la planta Esta no sé qué Por aquí Esta otra por allá Por aquí Tú así Tenemos esta otra Que es muy parecida Pero no es la misma Por aquí Por aquí Por aquí Está ahí Por aquí Por aquí Está por allá ¿Qué más queda? He puesto muchísimas distintas Son árboles con formas Mira Con formas de animales La tuba de orión Hidropónica Ven aquí Tuba de orión Hidropónica La tuba de orión Espero que toque una buena canción Ja 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 Qué chispa que tengo Más chispa que un mechero Aquí Variedad de plantas Para todo esto igual Si es que Tiene que haber puesto Más variedad de plantas Toda esta zona Que esto al fin y al cabo Yo creo que se van a quedar Como jardines Los filtros de vestuario Se han atascado Pues bueno Desatascarlos ¿Qué queréis que os diga? Por ahí otra Yo qué sé Estoy poniendo así Al buen tuntún Ya lo estáis viendo Que tenemos un montón De plantas así raras Para poner por aquí A lo mejor se me está yendo La olla con las plantas Demasiado color inchi No sé yo qué deciros A lo mejor se me está yendo La olla con las estas Árbol filosofal Hay que poner árboles filosofales Por favor Un árbol más por aquí Filosofal entra Por ahí entra uno Por ahí otro Por ahí otro Esto es el tipo de bosque Que tenemos aquí Vamos a subir ahora para arriba Y a reponer de lo que no hemos puesto Una tuba más de estas Por ahí una tuba Otra tuba por allí Por aquí otra Otro pario de zombies Deja, deja, déjate de zombies ¿Dónde estaban estas otras? Estas por mí Por ejemplo Una por ahí Por ahí Por ahí Por allí Por allí Por allí Por allí Esta otra Por aquí Por aquí Por aquí ¿Cuánto color inchi, eh? ¿Cuánto color inchi? Seguramente diréis Pero se te ha ido un montón la olla Sí, doy fe Doy fe Que se me ha ido un montón la olla Pero bueno Si luego a la vista del cliente Les parece que no queda tan monótono Tan cansino la zona Pues mira, mejor Yo tan contento Novia de Zeus Me voy a poner alguna novia de Zeus, eh Loto del tigre Mira, por aquí un loto del tigre Por allí otro Por ahí otro Por ahí otro Por ahí otro Por aquí entre medias Que no falten lotos Lila carnívora Ya había puesto Pero ponemos alguna más Que no molestan para nada Seguimos para arriba El helecho payaso Pues algún helecho más por aquí Otro por allá Así alguno cerca de las piscinas Por ahí ¿Que no va a dar mucha sombra? Pues no, la verdad que no También los podemos girar Y ponerlos así girados Que no se vea todo el rato Todo tan monótono La fruta enana Pues una fruta enana por allí Otra aquí Otra ahí Este al lado Pues yo que sé Pues uno por allá Otro por allá Por ahí veo un hueco Mira, ahí entra Ahí entra Le quitamos un palo a eso Pero entra No pasa nada Un palo menos que alimentar Esto por aquí Aunque a lo mejor afecta La estructura de la atracción ¿Os imagináis? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El atrapapalomas Zumbador Para que así las palomas No se nos caguen en En nuestro En nuestro Parque acuático Lo voy a llamar así Parque acuático En nuestro parque acuático De momento es una chufa Con patas Pero bueno Algo le voy haciendo Mirad como se ha puesto Todo eso también De árboles así aleatorios Para que se integre Con la zona Estos árboles futuristas Es que no sé hasta Qué punto pegan No sé hasta qué punto pegan Ahora mismo aquí hay una cantidad De datos que no sé Ni cómo el juego tira Y mi ordenador lo aguanta Ya os voy a ir siendo sincero También Os voy a ir siendo sincero También Pero bueno Tenemos esta otra atracción La gente Mira va subiendo Hombre suben desde aquí Desde el centro Y los podemos poner ahí En el centro Se me ocurre Por aquí Nos vamos a las piscinas Ponemos este tipo de suelo Y si le ponemos aquí La gente se puede seguir tirando O es peligroso Bueno Me parece peligroso Caen muy pegados A esta zona Nada, nada No me gusta Mierda Que eso es la piscina Tiene que haber puesto Piscina Ya está Ya estáis todos Arreglado Arreglado No Os tengo que ir metiendo Uno a uno Pues me va a tocar Ir metiendo uno a uno A ver Tú Son soles Ahí Tú Perdido Pa' acá Tú ¿Cuántos hay perdidos? Eran unos pocos ¿Eh? A ver Tú Pa' acá Tú Vaya Bueno Pues por ahí Me da igual el lado Que le quieras elegir Pa' allá Por acá Queda uno más Creo Dos más todavía Por aquí Vamos Westenslao Ven Westenslao Por ahí Rosy ¿Están todos? No Por ahí veo Un globo Que alguien tiene que ser Aunque podemos hacer una cosa Oh no Creo que lo he seleccionado Ah no Estaba haciendo cola El pobrecito Digo Iba a reventar el globo Y así no vemos que Allá hay nadie Y ya está No pues por ahí abajo Queda alguien todavía Por ahí queda alguien Alguien queda Mira la gente se ducha Lo siguen usando Bien 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 Y iluminado Este iluminado Ojo que estas se iluminan En color rojo Estas mierdas Como que no mola ni nada Hostia Tenemos cada vez más gente En el Parque A4 Mira como está esto Esto si lo raro Es que no se haya caído Todavía El puente O sea Hemos hecho un buen Buen puente Que es duradero Porque flipa La cantidad de peña Que hay ahí Flipa la cantidad De peña Que hay ahí Y luego esto La iluminación Funciona de aquella manera Aquí se ve El suelo de un color Y aquí de otro Ya que son las mismas parolas Pero bueno Estamos hablando De un juego Que ya tiene sus años Tiene sus añitos Ya este jueguecito Y la gente Hay menos cola ahí Porque estarán haciendo cola En esta No me digáis más Lo dicho Todos a la novedad Vamos a hacer una cosa Vamos a terminar El vídeo de hoy Pero vamos a terminar El vídeo de hoy Viendo aquí Una buena caída Entonces Lo de la cámara Estaba aquí en vagones ¿Verdad? No Aquí en este otro Sí Vale Vamos a esperar El siguiente Vamos a esperar Al siguiente No Nos quedamos con este Y con esto Despedimos también El capítulo de hoy Vamos a esperar Que se tire otro más Y lo vemos desde el principio entero Que alto se oye Por favor Así que lo dicho Después de que lleguemos al final Acabamos el vídeo de hoy Y perdonad por el audio Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!